A dos situaciones, los que ya poseen y parar las futuras posesiones. Para esto está esto, resolver el problema de las posesiones que existen y frenar las posesiones que puedan darse en el futuro. Conocida la situación real del distrito, se comenzará un proceso de regularización para todos aquellos que estén haciendo posesión de buena fe. Siempre que cumplan con el código de edificación urbano y que se comprometan a hacerse cargo de las deudas que tuvieran con el municipio. Para ello se tratará de ubicar al titular del bien inmueble y el municipio mediará entre las partes a fin de conseguir la venta, en caso que el propietario quiera vender, o la donación del mismo, en caso de arribar a un acuerdo. Quedan exceptuados de estas tramitaciones todos aquellos que hayan ocupado el predio con un fin comercial. Y aclaro esto porque si vienen por el aseo este, hay muchos que han ocupado predio y que lo ocuparon con fines comerciales. Hicieron cuatro maderitas y ahí hay diferentes actividades comerciales que se desarrollan. En los terrenos en los que se hubiese comenzado cualquier tipo de edificación, si la misma no se ajusta al código de edificación urbano, se le dará un plazo de seis meses para adecuarse al mismo. Durante dicho tiempo el municipio supervisará la edificación y en caso de que no se cumpliera con las normas en vigencia, se iniciarán las acciones legales correspondientes. El departamento ejecutivo creará en el área que corresponda un 0800, donde se puede denunciar en forma anónima la ocupación ilegal de un terreno o vivienda. Esto posibilitará la iniciación de la correspondiente investigación por parte de un cuerpo creado para este fin. En esta línea se tomarán las denuncias de los vecinos para poder tener una interrelación frecuente entre el municipio y los contribuyentes que permita un mayor control del ordenamiento del distrito. El departamento ejecutivo contactará a los titulares de todos los lotes vacíos y con deudas a fin de intimarlos, y acá está el meollo de la cuestión, de intimarlos en forma perentoria a la regularización de la misma. Porque como siempre digo, es muy fácil vivir en la avenida Libertador, tener abandonado un predio en Rodríguez, lleno de pasto, no pagar los impuestos, lleno de rata, y que lo tengan que soportar los vecinos que viven al lado. Eso es lo que condiciona y posibilita la posesión. Entonces lo que hay que hacer es intimarlos, para que vengan a pagar las deudas. Si no las quieren pagar, porque, digamos, esta es una experiencia que nosotros hemos vivido en forma personal y hemos hecho algo, en algunos casos ¿por qué no quieren pagar la deuda? Porque el terreno le va a dar 20.000 dólares y le deben 30.000 al municipio. Entonces ahí es donde el municipio le ofrece la donación del predio. Entonces leo nuevamente. El departamento ejecutivo contactará a los titulares de todos los lotes vacíos y con deudas a fin de intimarlos en forma perentoria a la regularización de la misma. O proponerle la donación del terreno a una familia careciente del distrito, careciente del distrito, se creará un registro de lotes en condiciones de ser donados a sus titulares, los cuales deberán seguir los pasos correspondientes para poder llevar a cabo la operación, actuando el municipio como intermediario. Se creará un registro de posibles beneficiarios, un registro de donantes y un registro de beneficiarios, de lotes cuyos dueños estén interesados en hacer la donación de los mismos. Solo podrán acceder a dicho registro familias que se encuentren en situación de precariedad, que vivan dentro del distrito, que posean domicilio en General Rodríguez y que tengan niños menores. Los mismos estarán exigidos acogerse a los requisitos que exige el código de edificación vigente y a las obligaciones fiscales que correspondan en cada caso. El Departamento Ejecutivo creará una oficina en el área de asesoría legal que tenga a cargo tanto la atención de la línea gratuita como la supervisión y el seguimiento de todas las operaciones que se concreten. Se creará una comisión dentro del área de planeamiento. La misma tendrá a su cargo la confección de varios modelos de planos de edificación. Es decir, va a haber varios modelos de proyectos de casas que el municipio se los tiene que regalar, donar a la persona careciente. La supervisión de la obra y la posterior tramitación ante los organismos provinciales correspondientes. El municipio aceptará al beneficiario de todas las tasas por derecho a construcción porque estamos hablando de gente careciendo. La oficina de asesoría legal deberá ser un seguimiento permanente de todos los trámites que corresponden a la escrituración por parte de los beneficiarios. Lo mismo no podrá excederse los 12 meses a partir del momento de la donación. Y entre paréntesis pongo que me parece que el municipio debería hacerse cargo de los gastos del sellado para que se pueda concretar la escrituración. Se deberá proveer a los beneficiarios un asesoramiento en materia económica a efectos de que puedan acceder a las diferentes líneas de créditos hipotecarios que ofrecen los bancos privados y públicos. El municipio intervendrá para gestionar dichos créditos impulsando también la firma de convenio con las entidades bancarias. Los titulares de bienes inmuebles que quieran acceder al conocimiento y acá entramos en un tema que es colateral pero que tiene que ver con esto. Tanto de los titulares de los bienes inmuebles como de las inmobiliarias. Los titulares de los bienes inmuebles que quieran acceder al conocimiento de su deuda con el municipio deberán presentar un recibo documento de la tasa y documento de identidad que acredite la titularidad o bien copia del boleto de compra-venta con firma certificada ante el tribano público. No cualquiera puede ir a pedir los datos de un lote, la deuda al municipio porque sabemos que lo hacen para después poseerlo. Si poseerá la escritura será documento suficiente para que puedan acceder al conocimiento de su situación fiscal. Las inmobiliarias, este es un tema que me lo plantearon las inmobiliarias y con este artículo creo que se resuelve. Las inmobiliarias que soliciten la situación catastral, domineal o fiscal de cualquier predio deberán presentarse ante la autoridad competente con una copia de boleto de compra-venta o escritura acompañada de una autorización certificada confirma el titular ante escribano público. Las escribanías me cuentan que, perdón, las inmobiliarias me cuentan que van a solicitar a alguien, un titular, le dicen que quieren vender un predio. Van a solicitar a ver la deuda que tiene el predio y no le quieren dar la deuda que tiene el predio. Entonces, en algunos casos esperan hasta que aparezca un comprador pueden ocurrir dos cosas. Que en ese periodo hayan tomado posesión de ese predio razón por la cual inhabilita la venta o puede ocurrir que el propietario se entere que el predio vale, como dije, 20.000 dólares y le debe 30.000 dólares a la municipalidad y entonces la escribanía ya hizo todo este proceso, perdió tiempo, inició la venta y después no la puede completar. La Qu deciding la venta La Questa